¡Prepárate porque estás a punto de escuchar la historia más bizarra relacionada con los yoyos! En Japón existe el término Dojinshi. Estos son mangas autopublicados, o sea que son historias dibujadas por fans. El Dojinshi del que hablaré el día de hoy fue creado por Clamp, el cual es un cuarteto de dibujantes japonesas. El título del manga es el siguiente, La extraña vida de cazado de yoyo. Todo comienza en una realidad alterna en la que todos los Crusaders sobrevivieron al viaje de Egipto. Y lo primero que hizo Yotaro al llegar a Japón fue obligar a Kakyoin a casarse con él. Les dije que la historia era rara. Y prepáranse porque apenas comenzamos. Después de mucho esfuerzo, Kakyoin logra hacer el desayuno para su esposo y amigos. Pero antes de que pudieran disfrutarlo, su vecino Dio los interrumpe y amenaza con quitarles la comida. Cuando Yotaro se preparaba para lanzarle una ráfaga de golpes, Dio detiene el tiempo y cumple con su cometido. El problema es que la comida le hizo daño. Como buen esposo, Yotaro se come todo lo que sirvió sin importarle las consecuencias, con el único propósito de que su esposa no se sintiera mal. En la noche, Yotaro se llevó a su esposa a dormir. Joseph y los demás no pudieron contener su curiosidad y con su stand proyectó en la televisión lo que estaba pasando en la habitación. Al día siguiente, Yotaro les dio una paliza a todos por espiar. El tiempo pasó y en una mañana, Kakyoin se despierta gritando. Cuando todos se reúnen para ver qué estaba pasando, se dieron cuenta que Kakyoin puso un huevo. Mientras Joseph lo felicitaba, el huevo eclosionó y dejó salir a un niño con la marca Jostar. Y a pesar de estar confundido, el instinto maternal de Kakyoin era muy fuerte. Por lo contrario, Yotaro estaba celoso. El niño fue bautizado como Jota. Una semana después, Jota creció lo suficiente para entrar al kinder. Y al regresar, le mostró a su mamá el dibujo que hizo, en donde se burlaba de su papá. Justo en ese momento llegó Yotaro, quien invocó a su stand para castigarlo. Para sorpresa de todos, Yota se defendió con su propio stand, el cual es básicamente una combinación entre los stands de sus papás. Yotaro como venganza lo bautizó como Charmy Green, por su color verde. En Japón, ese es el nombre de un jabón para platos. Diez años después, Yota ya es todo un adulto en apariencia, y frecuentemente visita la ciudad Morio, debido a que Kakyoin lo obliga a llevarle paquetes a Yotaro. Durante esos viajes pasa el tiempo con Yosuke. Yosuke le dice que siente envidia, ya que a él le gustaría que alguien tan imponente como Yotaro fuera su padre. El problema es que él no sabe quién es su mamá. Precisamente en ese momento llega Kakyoin. Después de pensarlo un rato, Yosuke por fin se da cuenta de quién es su mamá, y felicita a la pareja. Y así acaba esta bizarra historia. Tiempo después, el estudio de animación Madhouse crearon una serie de videos musicales animados en donde podemos ver a Yota por unos breves segundos. Un dato curioso, es que tiempo después, la esposa de Araki conoció a una de las autoras de este manga en una estética, y las cuatro integrantes fueron invitadas a comer a la casa de Araki.